Muy buenas a todos chicos, soy Joro Rikudo y antes que nada, para que todo el mundo lo sepa, si ya estabas conectado en el juego antes de las 6 KST ¿vale? de Corea, ¿vale? hora de Seúl, ¿vale? aquí, ¿vale? en el Daily Check no te aparecerá el evento, ¿vale? en el Resident Evil no te aparecerá, solamente te aparecerán los 100 días, pero si relogeas, bueno, si relogeas si cambias de channel o te vas a cualquier otro lado, el al hacer el cambio de channel, ¿vale? es decir, al cargar pantalla ya te aparecerá nuevamente, ¿vale? así que una vez hecho esto, pues ya lo podréis recibir ¿vale? así que nada, luego vamos aquí y aquí, bueno, este no es ya, ah, que lo recibo directamente en el inventario, o sea, directamente en el inventario, así que aquí lo tenemos Box of Appreciation 1 que lo abrimos y aquí tenemos Adventure Agumon Costumes presentes 7 días y el factor de AOA, ¿vale? bueno, yo voy a guardarlos o bueno es que es una tontería, en verdad guardarlos, no guardarlos el resultado va a ser el mismo, ¿no? así que nada, vamos a escanear el factor de AOA y vamos a ver si nos toca, no nos toca y vamos a ver y ¡pum! bueno, nos ha salido Alfamor, bueno un poquito lejos del AOA, ¿vale? si hubiera salido el AOX estaríamos un poquitín más cerca, pero bueno ha salido el AOA así que nada chicos nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta otra ¡Gracias!